El miércoles a las seis y media de la tarde tendrá lugar una reunión informativa sobre la Escuela de Teatro Municipal. El actor arnedano Javier Martínez Losa dirigirá las clases durante el próximo curso que se centrará en un taller de improvisación. Hoy hemos hablado con él. Sí, bueno, soy Javier Martínez Losa y este año tengo la suerte de poder llevar la Escuela de Teatro Municipal de Arnedo. Bueno, salió a concurso el taller y bueno, presenté mi proyecto que es un poco diferente al que se lleva haciendo años anteriores porque este año lo vamos a basar en la improvisación. Así que, bueno, emplazaros a todos aquellos que os gusta el teatro y lo habéis probado y tenéis experiencia, que vengáis. Pero sobre todo y también a aquellos que nunca os habéis imaginado hacer teatro y que os da miedo porque quizás sea o lo veáis como algo antiguo en el que os tengáis que aprender un texto, enfrentaos directamente a un público y con el miedo de que se os vaya a olvidar el texto o que no tenéis las herramientas básicas, para nada, va a ser algo diferente. Mi proyecto se va a basar, como decía, en la improvisación y os va a dar herramientas para vuestra vida general. Si tenéis miedo a hablar en público, si os cuesta responder en situaciones diferentes en las que nunca os habéis encontrado, pues vais a encontrar herramientas divertidas, graciosas y rápidas para salir de esos atolladeros. Simplemente emplazaros al miércoles, que es la reunión a las siete y media aquí en la Casa de Cultura, donde os explicaremos el proyecto con más detalle, el importe del mismo, y os cuento un poquito, se tiene la idea de que va a ser los jueves durante dos horas hasta junio y va a haber dos representaciones, eso sí, porque queremos que los que os apuntéis, las que os apuntéis, pues tengáis ese regalo del público en forma de aplausos, que es algo que en el teatro es muy gustoso de recibir. Va a haber una representación que va a ser una lectura dramatizada para ir entrenando, pues ver las caras del público y sentirse frente a un público y al final una representación que va a ser un espectáculo de improvisación súper divertido, en el que vamos a interactuar con el público, va a ser algo muy facilito, en el que vamos a proporcionar la risa y también un espacio en el que los alumnos muestren lo que llevan haciendo durante todo el año. Gracias. 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 Gracias.